Hola mis amores, bienvenidos un día más a mi canal, para los que aún no me conocen me llamo Dariana y soy cubana El video de hoy estaré reaccionando a zona 10 de allá de Guatemala y es que yo estoy intentando reaccionar a todas las zonas de Guatemala Cada una más hermosa que la otra, mis amores, nada, cada cual tiene su peculiaridad y sus datos interesantes En el día de hoy vamos a ver zona 10, recuerden que siempre dejo el enlace al video original, el video que yo reacciono aquí abajo en la cajita de descripción para que vayan a este canal, se suscriban, denle like y comparto a todos estos videos porque el youtuber que hace estos videos lo hace muy bueno, tiene videos muy buenos en su canal para que vayan allá a su canal, mis amores, y nada Pero antes de continuar, no olviden suscribirse aquí a mi canal, activar la campanita de notificaciones, darle like y compartir todos mis videos que de esa manera me estarían ayudando muchísimo Sin más preámbulos, comencemos Hola amigos, esta vez les traemos un caminando por las calles de mi ciudad Me vas a preguntar, Emefi Martínez, ¿en dónde estás ubicado? Y es que te quiero mostrar algo, bueno, un lugar muy bonito que es el centro corporativo de la ciudad o zona 10 Bueno, zona 10, zona viva o el centro corporativo, como le quieras llamar tú Es el área donde se concentran más que todo, todo lo que viene siendo negocios, hoteles, lo que son bancos También tenemos centros comerciales A mi espalda tenemos un parqueo En esta parte donde está el parqueo, incluso esta esquina o esta área de aquí Antes era la zona viva, ¿verdad? Aquí era el montón de discotecas, que montón de centros nocturnos Que donde podrías venir a tomarte una copita, un traguito Pues ya va cambiando un poquito ese aspecto Ya no hay tantos lugares como antes Incluso la parte de atrás la volvieron parqueo Entonces, quiero que me acompañes, quiero mostrarte algo Y quiero que veas y conozcas las calles de Guatemala, pero del centro corporativo El área de zona viva, zona 10 Así que acompáñame, amigo I don't think so No, 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 no I don't think so No, 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 no It's never, ever, 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 ever Terminando ahorita por donde está Sushiito La cuadra de Sushiito A mano izquierda está Chili's Es un restaurante de comida internacional Pues hay en varios países Pero les quería venir a mostrar Adelante de este parqueo que está acá Ahora, pues la verdad, no sé qué es A veces voy a descubrirlo en realidad Mis amigos, qué es lo que hay ahora acá Pero, ah, es parqueo Wow, es parqueo En esta parte de acá A lo que viene siendo del lado derecho Este parqueo es nuevo El parqueo en realidad Vamos a observar ahorita mis amigos Bueno, mis amigos Justo en este parqueo Justo en este parqueo Trabajé yo, mis amigos Trabajé yo Y también trabajó con mi Jorge Allá, que ahora está en Estados Unidos Pero los dos trabajamos en esta parte de acá O sea, en este lugar específico Trabajamos ambos acá Y es, ah, es nostálgico ver esta esquina Porque trae muy, muy buenos recuerdos La verdad, de esta esquina Bueno, seguimos el recorrido, mis amigos Pero quería llevar Quería llevarle un grato recuerdo a Jorge No sé si te acordarás de Juan Pero así pinta ahora Donde estaba Juan Así, y seguimos amigos Seguimos Esta sí ya es mi verdadera Guatemala Está volviendo a la realidad Está volviendo al diario vivir Si ustedes alcanzan a ver La cantidad de tráfico que hay A ver Guatemala es preciosa Y zona 10 es hermosa Hermosa, hermosa No menos cierto de que hay unas Siempre hay sus zonas más lindas Que otras más hermosas Pero todas tienen sus popularidades Súper lindas Y hasta ahora zona 10 Está preciosa Tiene una iluminación De verdad Que es envidiable Es verdad A ver, me ponen una imagen de eso Y yo no sabría decirle Esta ciudad Y yo no sabría decirle Si es Guatemala En serio Porque, a ver Cuando uno piensa en Guate Por lo menos me ha pasado a mí Al inicio de reaccionar A todos estos videos Mis amores Yo no tenía idea Que Guatemala fuese así Y mucho menos La veo súper desarrollada Yo la comparo obviamente Siempre con Con video vivo O lo que he visto Varios videos que he visto Y entonces Nada Que cada vez me ha impresionado Y zona 10 Está preciosa Preciosa en realidad Ya está regresando Un poco Lo que es habitual Después de casi 15 días De paro nacional Bueno Se acaba de cumplir El día 16 de paro Pero ya no en la ciudad En la ciudad Literalmente ya no hay Tantos paros Entonces nosotros Te salimos a documentar Un poco De lo que viene siendo Ya la ciudad Llegando pues A su realidad Por cierto Ventecita de flores Estamos caminando Sobre la diagonal 6 zona 10 Esta calle te lleva Hacia Lo que viene siendo Uno de los centros Comerciales más importantes De la ciudad Que es Oakland Mall Este es uno De los centros Comerciales Como más Más grandes Más lujosos Se pudiera decir así Solo que Esta es la hora pico Acá Entonces Quería salir a mostrarte Lo que viene siendo La hora pico O sea Aquel día Está literalmente Muerto Por eso les decía Porque hoy Si ya hay tráfico Mis amigos Si alcanzan a ver Ustedes allá Al fondo La cola ya está ahí El tráfico Ya está ahí Entonces a este lado También a mano izquierda Ya vamos regresando Poco a poco A la realidad Mis amigos Así que sigue Caminando conmigo Por las calles de Guate Te digo Se pone muy bonito Esta zona es muy exclusiva Es muy bonita Es muy cara Pagar un negocio Acá O sea Pagar un alquiler O rentar un espacio Acá Es muy caro Muy caro Muy caro Entonces Es una de las zonas Exclusivas Verdad Entonces te sigo mostrándome Amigo Te sigo mostrando Lo bonito de la ciudad Y seguimos mis amigos Y estamos frente A Oakland Mall Pero estamos del otro lado De la calle Porque te quería mostrar una cosa Y es que Oakland Comienza desde donde Dice Cinepolis Para acá Pero está sufriendo Una transformación Y eso Me he dado cuenta De que hay muchas señalizaciones Y yo creo que es muy difícil Perderse en esta zona No vi muchas personas a pie O sea Caminando en las calles No lo vi Siempre andaba en autos En motos Pero Bueno, no Te la encuentro súper bien Somadíes, Guatemala Está preciosa Creo que están agrandando Más Oakland Que es la parte de allá Que logras ver allá A lo lejos Creo que allá Están lo más cerca Sí Esa parte Es también De Oakland O sea Es una parte Que lo están ampliando Este es uno De los centros comerciales Más exclusivos Que tiene What Si se pudiera decir así Porque Bueno Ya hay un video Que lo muestra por dentro Yo te lo estoy mostrando Por fuera Incluso ahorita Acá enfrente Están haciendo Como un desnivel De acceso O de salida No sé exactamente Si es de salida Bueno De entrada Ya hay un desnivel Yo creo que este desnivel Va a ser de salida Entonces Uno de los centros comerciales Más exclusivos Mi amigo Y edificios Grandísimos De acá enfrente Tenemos un dólar A la mano derecha Adentro Dólar donde entras A comprar siempre Lo innecesario Vas por una cosa Y sales con tres cosas Que no tenías que comprar Pero allá Allá es donde demuestro Ahí están construyendo Mis amigos Creo que va a ser un desnivel Si no estoy mal Entonces Seguimos caminando Por las calles De Guate Ya nos está agarrando Un poquito Lo oscuro Mis amigos Ya está caendo El sol Bueno vamos caminando Ahora mis amigos De como de Oakland Para adelante Ahorita vamos a salir A la reforma Quiero mostrarte También unos edificios Muy grandes Estos son Son literalmente nuevos Este que está aquí Enfrente Literal Lo acaban de inaugurar Hace muy poquito Las calles todavía 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 no están Al 100% Pero ahorita Te voy a mostrar Cómo está el boulevard Liberación El que te mostré Hace unos días atrás Donde yo me podía Sentar prácticamente En la calle Y no había ningún carro Hoy te lo voy a mostrar Cómo es En verdad Cómo en verdad Está Normalmente Entonces aquí Tenemos una construcción Pues muy bien señalizada La verdad Felicitaciones Al que está construyendo Pues Está muy bonito Este paso Muy señalizado O sea Ellos agarraron La banqueta Pero Te hicieron Una banqueta Como provisional Con mucha señalización O sea Muy bien Un 10% Para el constructor Para la constructora Así no corres Ningún riesgo Así que aquí Seguimos Mis amigos Me vas a preguntar Mefi Martínez Y esa tu chaquetona Que te andas cargando Mis amigos Ya hay frío La ciudad de Guatemala Ya está fría Ya está Ya bajó Bastante la temperatura Seguramente Estamos como a mediados Bueno ya pasamos Mediados de octubre Entonces se empieza A bajar la temperatura Ya estamos Con bastante frío La verdad Ya la ciudad Anda como en ¿Qué te digo? Un 18 En 18 grados Más o menos 18-19 grados A como se mira La temperatura Acá Entonces Por eso No caminamos Tan tranquilo Tan fresh Perdón si la cabra No se mira muy bien Pero ya nos está Afectando un poquito La oscuridad Amigos Y aquí a mano izquierda Tenemos uno De los centros comerciales Más preciosos Se pudiera decir así De más nivel Ahí sí que están Los mejores restaurantes Y todo Todas las tiendas Bien exclusivas Y es Fontabela Fontabela Es un centro comercial O sea es un comercial Pero como Tiene un estilo Como colonial Como que fuera Como que estuvieras Literalmente En ¿Qué te podría decir yo? En Italia Tiene un estilo Así bien italiano Tenemos un restaurante Que es que se llama El Portal del Ángel Es un steakhouse Que pues El platillo Ronda entre los 250 300 quetzales O sea es algo Bien exclusivo Las tiendas adentro Son las más exclusivas De aquí de Guad Entonces Tenemos un lugar Muy muy bonito Muy exclusivo Y seguimos la caminata Mis amigos Hoy sí estoy haciendo ejercicio Hoy sí no tienen que quejarse Estoy haciendo bastante ejercicio Creo que hoy he quemado Muchas más calorías Que todo Todo el año Creo yo Y así que Tenemos otro lugarcito Que trae recuerdos Otro lugarcito Que trae recuerdos Y es Ceboines Zona 10 señores Otro lugarcito En donde Antiguamente Laboramos Y con mi Jorge Saluditos Zona 10 Solo que ahora Tiene A la par Cambió un poquito Porque se encuentra Este gran edificio Que se llama Ambia Ambia o Abia No sé exactamente El nombre Ahí a perfección Pero es un edificio Bien exclusivo Mis amigos Ya te digo Esta es una zona Bien exclusiva Una zona carísima O sea que O sea el metro cuadrado Aquí por De si es por renta Por alquiler Por compras Carísimos Señores O sea una zona Bien exclusiva Pero incluso aquí En este edificio Pero en la otra parte En la que está allá Ahí está El hotel Hayat Que tiene una piscina En el último nivel Que madre Alucinas Con esa piscina O sea Otro nivel A ver Zona 10 de Guatemala Decirles Que está preciosa Es una de las mejores Que he visto Hasta ahora Quizás es por el hecho De que como sea Una zona donde hay Bastante turismo Bastante Es una zona Hotelera Donde podemos encontrar Este tipo De arquitecturas Y está en constante Cambios Lo que son construcciones Entonces yo creo Que por eso Está bien Lo que es bien Cuidada Por así decirlo La veo bastante Bien En comparación Con otras zonas Que he visto La veo esta Bastante bien Y nada Que me gustó Esta zona Lo doy Un 9 de 10 Está bastante bonita Lo que me imagino Que debe ser cara Para vivir Supongo yo Que debe ser cara Para vivir Quizás porque sea Un sitio Donde se encuentren Bastantes hoteles Y que nada Mis amores Hasta aquí El video de hoy Espero que a ustedes Les haya gustado Si fue así No olviden suscribirse Aquí a mi canal Activar la campanita De notificaciones Darle like Y compartir todos Mis videos Que de esa manera Me estarían ayudando Muchísimo Un besito bien grande Y nos vemos En el próximo video Chao También nos vemos Gracias por ver el video.